En el acto en que la diócesis de Duarte agradeció la inversión ascendente a los 64 millones de pesos para el remozamiento del templo, el obispo Fausto Mejía elogió la disponibilidad del mandatario de trabajar todos los domingos en sus visitas sorpresas en favor del campo. Aunque usted no le diera ni le ofreciera nada, el solo hecho de acercarse a esta persona es un acto verdaderamente grande y calentado. Desde el acto en la catedral, el presidente acudió al sector Villaverde en el sureste de San Francisco de Macorís, en donde dejó abierto al estudiantado tres centros educativos construidos a un costo superior a los 66 millones de pesos. El evento fue aprovechado por el ministro Carlos Amarante Barret para advertir a los suplidores de los alimentos que deben servir un almuerzo de calidad. Si el suplidor de esos alimentos se equivoca y lo que trae es porquería, inmediatamente le vamos a cancelar su contrato. Pedir que por favor nos donen un vehículo de transporte para que nos lleven y nos traigan. La Algarabía rebotó en el lugar cuando Amarante Barret prometió que en la próxima semana el autobús pedido por la estudiante llegaría a la escuela para beneficiar a los alumnos y alumnas. En San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Yomaira del Rosario, informativos de Lentillas. Estudiantes. Estudiantes. Estudiantes.